Esa es la cumbia del bolero, ese es el otro besito dice mi compadre, sonido imperio 94 Yo paso por la corieta, mujeres bonitas, que cuando yo estoy boleando, me enseñan bien sus piernitas Por eso no soy culpable, las modas me están usando, las corritas Lo bueno van enseñando Y para mi compadre, sonido misteriano, andale sabroso Soy el bolero, soy el bolero Este es el otro besito de la luminación, mi compadre, sonido imperio 94 Si señor Andale 6, para el sonido master Y de 6, para esa banda los niños sin amor Por más que yo le tallaba, no pude sacar de brillo Ahí está la famosísima Fragis, siempre con sonido imperio 94 Andale dice Soy el bolero Este es el otro besito, si señor El bolero, soy el bolero Ahí están los dos para Que me divierto La chica sonidera Y la famosísima chica rogera esta noche Vámonos Yo paso por la corieta Esa es la presencia Sonido cubano, sí señor Y para mi compadre Tropical acuario Ándale sí señor Sonido cubano, las modas que están usando Con esas balas, hormiguitas Lo bueno van enseñando Vamos chabacos Hoy así se baile, se goza Salón Lázaros Sonido imperio 94 Master USA Sonido tropical acuario Mister Ángel Muscomóvil coyote Sonido cubano, ley esa noche Ándale Ándale sabroso dice Nos vamos pa'l oscurito Por más que yo le tallaba No volví a sacar de brillo Porque me faltaba el trapo Tampoco traía cefillo Y esta es la música sabrosa, vámonos Soy el molero Soy el molero Soy el molero Que me libero Solo te veo de las muchachas Venga el ritmo sabrosito Dice, vamos a ver Por eso no soy culpable Las modas que están usando Con esas balas, hormiguitas Lo bueno van enseñando Soy el molero Soy el molero Soy el molero Soy el molero Que me divierto Solo te veo de las muchachas Y la famosísima chica roquera Si no quiere que nos vean Nos vamos pa'l oscurito Por más que yo le tallaba Toda esa gente del Facebook Esa famosísima Chappie Que me faltaba el trapo Hola mi gente de Los Ángeles, California Si no quiere que nos vendor Soy el molero 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 Esa es la presencia Sonido Cuba Leícil Soy el molero Esa noche Salud ADN Oye Saludando a todos los sonileros de México Y el mundo El grupo Yo paso por la corieta Porque hay mujeres bonitas Y hoy estoy volviendo Y en sus piernitas César tumbao Soy culpable Las modas que están usando Con las corritas Lo bueno van enseñando Soy el borrero Soy el borrero Soy el borrero Para toda mi gente de Sacramento, California Que me divierto Solo que veo de las muchachas Y para mi gente de Leitaco Permítame acomodarme Para Mario y Josefino Con sus zapatitos No quiere que los vean Nos vamos pa' lo oscurito Por más que yo le tallaba No pude sacar sencillo Porque me faltaba el trapo Tampoco traía cepillo Soy el borrero Soy el borrero Soy el borrero Y el audio en la iluminación Mi compadre Susema Imperio 94 Sí señor